Javier Milei el candidato a presidente del se llevó los laureles y funo Javier Milei nació el 22 de octubre de 1970. Será así Javier Milei. La curiosa razón por la que Fátima Flores no acompañó a Javier Milei al debate presidencial. Así fueron algunas de las reacciones de los famosos al debate presidencial 2023. Los mejores memes del debate presidencial. Gatito. Mimoso. La frase viral en contra de Javier Milei. El inesperado cambio en el futuro de Fátima Flores y Javier. Milei según una evidente noticia festival no convencional. Espectáculos atípicos en lugares inesperados. Maricler. El jardín de Balmain. El detrás. Decena y todo lo que pasó en uno de los desfiles más esperados. Caras Pampito reveló el detrás de. Escena del llanto de Carmen Barbieri para Brisa se filtran imágenes del nuevo Nissan Pathfinder compartí esta nota Javier Milei se. Convirtió en el ganador de las PASO 2023 en la mayor parte del país. El candidato a presidente del partido Libertad avanza. Se llevó los laureles y fue uno de los más votados convirtiéndose en el preferido para lograr su objetivo el 22 de octubre. Javier Milei nació el 22 de octubre de 1970. El candidato es de Libra, el séptimo signo zodiacal y se caracteriza como el equilibrio y la armonía. Tal como lo representa su símbolo la balanza. Lo cierto es que su ascendente es Géminis, con lo cual, se potencia. Con dos signos de aire duplicando su poder de pensamiento y palabra, Javier Milei está absolutamente regido por la cabeza. Y pasa por la vida apoyado en su carisma personal y en su consumada buena suerte. Posee una cuota de encanto tan fuera de lo común que a veces raya en la exageración, y cuando se trata de trabajar siempre está demasiado dispuesto a permitir que otros hagan el esfuerzo. Su estilo chispeante atrae a amigos y amantes. El individuo nacido bajo el signo de Libra se caracteriza por su profundo idealismo y su espíritu soñador. Pero esto no implica que carezca de una conexión sólida con la realidad o que se deje llevar por fantasía sin sentido. Por el contrario, Libra es un luchador incansable por sus ideales y por la justicia, incluso cuando sabe que el camino no será fácil. Esta cualidad lo convierte en una persona excepcional y valiente que siempre defiende a los más vulnerables, sin importarle los obstáculos que deba enfrentar en su camino. Además de su compromiso con la justicia, Libra es conocido por su aguda inteligencia y su insaciable sed de conocimiento. Este signo posee una amplia gama de intereses y pasatiempos que nunca dejan de sorprender. Libra lleva consigo un mundo interior rico y profundo. Pero a diferencia de otros signos, no siente la necesidad de aislarse en él ni de experimentar largos periodos de soledad. Su mente inquisitiva y su naturaleza sociable lo impulsan constantemente a explorar el mundo que lo rodea. Será así Javier Milei.